Este juego da más miedo que los backrooms Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en este juego Que da mucho miedo, el juego tiene chat de voz Lo que hace que pasen cosas muy divertidas ¡No mames! Mejor empecemos Eh, 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 espera, espera Te perreo, te perreo, te perreo, te perreo Eh, 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 eh Pop, Star VTuber, Star VTuber 8 de la mañana Ok, no entiendo absolutamente nada, eh No entiendo absolutamente nada ¿Cómo corre? Uy, mira que hay una telaraña, una puerta A la verga, no veo nada Acabo de encontrar A Amy Cookies, ¿quieres ver? Estaba andando, andando, compañero ¿Quién es Pedrito? Pedrito, me lo contaste, Pedrito A la verga, que miedo ¿Qué onda? ¡Pimpón! ¡Ay, Amy Cookies, Amy Cookies! ¡A Amy Cookies! ¡A Amy Cookies! Bueno, amigo, no, nos quedamos, boludo ¡No mames! No, eres un estúpido Honestamente, no entiendo el juego Se acaba de asustar por prender la luz, Amy Cookies Ay, Dios mío Y lo que están haciendo los otros tres Pobrecita, está perdida y los demás están bailando ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos vivos! Ok, estaré en la carnada Estaré en la carnada Ok Eh... ¡Espirran, espirran, espirran, espirran! ¡Espirran, espirran! ¡Clic, clic, clic, clic! ¡No! ¡Se estúpido, Dios! ¡Estúpido! Bueno, eh... A ver... ¿Es verdad? ¿Qué es eso? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Que me despidieron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pedo! ¿Nos pagan por esto? ¡Ay, dice el valor! Ok, bueno, entiendo ¡Aaah! ¿Qué pasó, amigo? ¡Quién se tiró un pedo, amigo! ¡Listo, ya tenemos todo! ¡Vámonos! ¡Rápido, lo inicio, lo inicio! ¡En 5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos increíbles! ¡Go, go, 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 go! ¡Se caen, mueren, hombre! A ver, anda, explora Creo que sea por allá, pero... ¡Ah! Estas cosas que ves aquí, si las dejo de ver, me voy a... ¡Ay, Dios! Ok, bueno, tú mismo eres Cuídate ¡Me voy a perseguir! ¡No, estúpido! Ahí te lo dejo, chao ¡Chao! ¡Adiós! Hermano, hermano, se ve como un amigo tuyo ¡Hala, verga! ¡Ya, ya! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Aaah! ¡Hala! Corre, 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 corre ¡Chao, cuídate! ¡Abrí la puerta! Con la llave pude abrir esta puerta Pero no había absolutamente nada ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estoy volviendo, estoy volviendo Vamos, vamos Por acá, por acá, por acá, chicos Cuidado, cuidado con la torreta Que la torreta está ahí Sigan, sigan Ok ¿Cómo tenía que irte? ¡Ay, teníamos un... Hay un gusano en el techo Corran, corran, corran ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, la torreta! ¡Corre, la torreta! ¡Es que son bobos! ¡Ganamos! 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 ¡Vale, speedrun, ya! ¡Speedrun, ya! Ahora sí Somos la mejor squad de compañía letal ¡No podemos morir! Me voy a poner serio ahora sí Ok, hola Ya llegamos Buenas noches Vale, conseguí, conseguí Grandote Tengo grandote, tengo grandote Ya ganamos, hermano ¿Nos vamos? ¡A la verga! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué cosa era? ¿Pero qué cosa era? ¿Están vivos? El cuerpo, el cuerpo Cap, nos descuenta de lo que tenemos ya Tenemos cero Pero yo no puedo dejar a una amiga ¡Lo siento mucho! ¿Va a estar? Esto no es gracioso Si está por ahí Di algo, por favor ¿Alguien? ¿Quién sea? He escuchado pasos No sé si eres tú ¡Aaah! Aquí no pasó nada Estamos vivos ¡Me dar! ¡Lo siento mucho! ¡No va! ¡No va! ¡Estoy yendo! ¡No va! ¡No te vayas! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Estoy vivo! ¡No le inicias! ¡Espérame! ¡Están todos muertos! Yo estoy vivo, estúpido ¡Espérame! Bueno, iniciando ¡No! ¡No! ¡Espérate! No sé si podemos ir al escape ¡No mames! ¡No, pero no corran! Este puente, si pasa mucha gente, se cae Vale, vamos de dos en dos ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, saca, Emi Tengo la salida Tengo la salida Tienes cosas ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Repórtate ¡No! ¡No! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! ¡No! 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 Este estúpido No era un bicho Era... ¡Ay! Y era magma Que no me había hablado Magma, este odio ¡Ahí está! Ese fue el que me mató ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Ay! Amigo Te juro que escuché A Cap No era yo, hermano No era yo No era yo ¡Qué miedo! Listo, vamos, dale Espirran, 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 espirran Vale, arranco izquierda Arranco izquierda ¡Regalo, regalo! Acá hay, acá hay un... Acá hay loot Acá necesito que me lleves esto de acá Está bueno el juego Tenía que entenderlo Creo que es mejor volver Ok, tal vez no por ahí ¡Eh, que soy bobo! ¡Me cago en la puta! Voy derecha ¡Ayuda! ¡Ayuda! Viene persiguiendo y se murió hasta atrás de mí ¡Ven, ven, ven! ¡Sube, sube! ¡Qué grande! A ver, ¿cuánto vale? 96, güey, ni tanto ¡A la verga! Ok, ya vale A la cuenta de tres Un, dos, tres Dale ¡Ah, estúpido, estúpido! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, 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 bien No, espera, espera ¿Y los demás? Hay que ver si alguien sigue vivo No, ya murieron todos ¡No, el cadáver de Starr! ¡Starr, Starr! ¡Abre la puerta! ¡Starr! ¡Está malado, está malado! ¡Está malado! ¡Está malado! ¡Oigan, oigan, oigan! En caso de que dudemos de que sea alguien Digan chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba ¿Quién? ¿Quién se cayó? ¡Ele! ¿Qué onda, güey? ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Sí, si me voy yo mismo? Ok ¡Hola, merga! Ok, mejor lutemos por acá, ¿les parece? ¡Hola, merga! No duró ni cinco segundos ¡Ah! ¡Brr! ¡Wei, estoy, 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 ¿cómo estoy vivo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Ayuda! ¡Me comen! ¡Tómalo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí estoy! ¡Ay, mis amigos! ¡Potos pendejos! ¡Potos pendejos! ¡Puta madre! ¡Mis amigos de mierda! ¡Todos alcoholizados! ¡Ay, buenos días! ¡Recién me levanto! ¡Perga, Fallo! ¿Qué le pusiste al trago, amigo? Te dije que solamente coca, loco ¿Qué compramos? ¡Bumbo! ¿Qué pasa con todos? ¡Ah, se fueron! ¡No mames! ¡Pero me siento solo otra vez! ¡No, no! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Me sentía solo! ¡Perdón! Escúchame, es necesario que te enseñe a usarlo por si de ahí hay algún problema Con esto vas cambiando el jugador Con esto puedes ver dónde van ¿Y el TP? El TP es con el botón rojo Seleccionas al jugador Y de ahí le das al botón rojo ¡No, no, no! ¡Eres tonta! ¿Cómo lo vas a traer? Son unos... ¡Ella! ¡Ella! ¡Le estaba mostrando! ¡Ay, Dios mío! Este hombre no me deja hablarle A ver, escúchame ¡Escúchame! Te estaba explicando Es de mala educación que te vayas y no me escuches Le estaba explicando estar... ¡Ay, este es un mal educado! Traerlo otra vez ¡Emi! ¡Emi! ¡Para allá, para allá! De frente a la izquierda ¡Estar, no me hagas ruido! ¡Me cago en perro! ¡Pero vamos a ver! ¡Estar! ¡Te acabo de salvar la vida! ¡Te acabo de salvar la vida! ¡La luna! ¡Ay, Dios mío! ¡La luna es una luz! ¡La luna! ¡Era una luz! ¡Ahí está! ¡Estar! La manera... La manera en la que me morí Nunca te voy a perdonar Por la manera en la que me morí ¿Saben por qué? Porque Star estaba cantando ¡Chibi, chibi, chava, chava, chubi! Y después de morirme ¿Sabes qué hace? ¡Pone mote! ¿Qué cosa? No lo voy a volver a decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recién volví No lo voy a repetir ¡Cuidado! ¡Ah! Ya se termina ¿Ganamos? ¿Qué? ¿Ganamos? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó?